hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien supongo que muchos vienen son nuevos muchos deben de ser nuevos y deben de venir del vídeo de hookah de lo que le hicimos a su carro y pues bienvenidos espero que ahora que nos conocen puedan ver todos los vídeos de nuestro canal nos ayuden a seguir creciendo ya se dieron cuenta el tipo de trabajo que hacemos y eso fue ahora sí que sólo una pequeña parte de lo que hacemos porque si se meten a nuestro canal y ven los demás vídeos van a ver todo lo que somos capaces de hacer entonces pues bienvenidos y a los que ya nos conocen pues también bienvenidos muchas gracias por seguir aquí con nosotros y pues nada este vídeo va a ser hookah evidentemente ya subió su vídeo y lo que ellos grabaron para para su contenido y nosotros por nuestro lado grabamos algo que podría llamarse como el detrás de cámaras una cosa así de todo lo que le hicimos y detalles que no se vieron en el vídeo de ellos este detalles de cómo se armó por ejemplo detalles de la primera vez que encendió etcétera etcétera todos muchos detallitos que van a ver aquí que no pudieron ver allá y que no vinieron a ver lo mismo que vieron allá van a ver un poquito de cosas que pasaron y que no se grabaron de parte de hookah pero con nosotros si se grabaron y pues queremos que lo vean y disfruten de este contenido y pues los veo al final del vídeo para que platiquemos otro poquito perfecto para desarmar el carro de hookah y pues básicamente lo que se le va a hacer es que vamos a sacar el motor y vamos a corregir todas las fugas que tiene el motor este motor saca humo, entonces también vamos a aprovechar para anillarlo, cambiarle sellos, rectificar cabeza y también ver que de otros detalles tiene que no sabemos hasta que no lo desarmemos, también se va a rasurar la bahía, todos los que se le ven que no se ocupan para nada todos los vamos a soldar y vamos a alisar todo lo que es la bahía para pintarla ya una vez esté todo listo se pinta, se va a pintar el color de la carrocería, se va a detallar la tapa de puntería, la vamos a pintar, tenemos muchas muchas piezas nuevas que le vamos a poner al carro y pues no queda de otra más que empezarlo a desarmar ¡Gracias! 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 Ya terminamos de desarmar la bahía del carro de hookah, la verdad es que pudo haber sido peor, está en buenas condiciones, solamente tiene unos detallitos aquí por ejemplo, aquí le cortaron, si me alcanzan a ver, aquí le cortaron un pedazo, aquí tiene un golpe, de este lado, aquí está de soldado, aquí debería haber soldado aquí abajo y esto se mueve y también por acá le cortaron igual, aquí no sé que le pusieron a haber puesto, no sé, algún tipo de foro diferente, no sé que hicieron y le cortaron ahí y aquí está de soldado, aquí si se fijan que esta línea está de soldado y aquí también está de soldado, eso es relativamente común en estos carros entonces ahora lo que nos vamos a dedicar a hacer es soldar todos los agujeros que ya no se van a ocupar, quitar el sellador de fábrica para ponerle un sellador un poquito más discreto que no se vea tanto porque no puede ir sin sellador y pintarlo para volver a montar el motor y pues patinar este carro, eso es lo que hicimos el día de hoy, pues a ver, que nos va para mañana ¡Suscríbete! Miren, pues ya tenemos el carro de Juca prácticamente todo armado, bueno, lo que vienen siendo los accesorios de la bahía, ya está todo puesto, ya está parte del aire acondicionado quiero que vean el detallado que tiene, miren, los tornillos, el puente, toda la tornillería, miren entonces, esto obviamente no estaba así, todo se limpió, se restauró para quedar como nuevo y ahorita estamos preparando el motor para subirlo, ya estamos separando todo lo que es la tornillería nueva y todo para poderlo armar y subir acá tenemos separado todo lo nuevo que se le va a instalar, ahí está la computadora, tenemos los cables, clutch nuevo el aceite de la transmisión, el motor, tenemos las piezas que le faltan al motor, la admisión skunk que es nueva, con su garganta igual skunk tenemos el distribuidor, el compresor del aire y pues toda la tornillería que se le va a instalar otra vez, miren vamos a proceder a armarlo pues miren, ya tenemos el carro con el motor puesto, ya tiene la mayoría de los accesorios montados, ya tiene el radiador, ya tiene el compresor del aire acondicionado ya está el arnés del motor montado, todavía no está conectado pero ya está listo para casi casi echarlo a andar, ya tiene distribuidor, cables, bujías, etcétera, etcétera la tapa de puntería se pintó como pueden ver con el terminado original y pues ahí está, soportes hasport, radiador skunk, etcétera, 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 falta el header y 12 detallitos más y ya yo creo que ya mañana lo echamos a andar pues ya está prácticamente todo listo para que lo eches a andar todo listo para que lo echen a andar ya nada más falta ya le echamos el aceite, ahorita le van a echar agua agua, ya saben que le echamos primero agua para ver que no haya fugas y luego pues ya lo vamos a echar a andar hay muchas cosas que ahorita están donde no deberían de estar pero solamente vamos a probar que encienda ya una vez que probemos que enciende pues ya vamos a poner todo lo definitivo en su lugar que debe de llevar pero ahorita por lo pronto va a ir así mero vamos a dar marcha por la primera vez y esperemos que todo salga bien a ver dale marcha así dio por lo menos dale no importa, dale ay penejo a la perra primera eh papá eso es todo chinga y parejito parejito eh sereno ahí está listo listo para las calles estamos en el armado final el armado final de esta situación es sábado y que hora es Robert son como las seis y media no se le ve final las siete ya son las siete no digas pues son las a ver voltearse a tu teléfono son las siete ya son las siete y estamos todavía tratando de terminar este carro pero ya nada más faltan unos ligeros detalles no Jonathan pequeños detalles unos pequeños detallitos y ya está ya nada más ponerle la fascia los faros de niebla conectarlos y ya el carro ya andaba desde desde ayer y desde ayer ya andaba ya los acabamos de probar ya lo reprogramamos ya está todo o sea funcionalmente ya estaba nada más es terminar pues un poquito de detalles porque no tenía el filtro de aire hubo que ajustar el camber alinearlo alinear el camber trasero el delantero este tenía que conectar un par de cosillas ahí faros etcétera etcétera pero pues ya está más para allá que para acá porque lo tenemos que entregar el buen hookah va a venir el lunes por él no sé a qué hora exactamente dijo que en la mañana pero bueno para ese entonces no queremos sorpresas y ya tiene que estar terminado así que vamos a darle ¿qué hora es Robert? ya son las 10 de la noche el pronóstico de irnos en aproximadamente 20 minutos falló ya se prolongó como pueden ver pues el carro ya está terminado ya está armado ya no le falta absolutamente nada más que la carga del aire acondicionado que era lo que dijimos ya al final ya nada más dejamos eso y ya pero pues hoy en detallito el compresor no tiene ganas de prender así que pues estamos viendo a ver si no no le está llegando corriente así que estamos viendo si se mordió un cable o alguna cosa así pero bueno hay que resolverlo de cualquier manera para poderlo cargar e irnos entonces ¿qué pasó? a ver voltea aquí y dinos ¿qué pasó? ¿quién sabe qué pasó? eso me queda claro pero ya estamos en la prueba final del carro de Juca ya funciona perfectamente bien vamos a hacer una vuelta aquí cerca para para ver que no haya ningún problema que no se calentara que todo estuviera como debe de ser esto lo tiene evidentemente para que no se ensucie el volante los asientos están igual pero pues el carro ya está prácticamente listo pues ahora sí ya está listillo ya no vale estar dando una lavada porque ya viene un buen Juca para acá entonces estamos dando la última detallada una lavadita nada más por encima y vámonos ahí está miren ahí están los plásticos que tienen los asientos y aquí el buen Danny le está dando una encerada a la bahía ya para que se lo lleve a ver qué qué cara pone miren ya está perfectamente bien detallado miren hasta le voy a dejar unas tomillas para que lo vean bien chau Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado, sobre todo los detallitos que tuvimos que pasar. A lo mejor en los videos pues solamente salen normalmente las partes buenas, ¿no? Sí, casi, casi de cuando lo desarmaste y cómo apareció ya armado nuevamente, pero no mucho de lo que pasó en medio de eso, ¿no? Las desveladas y ese tipo de cosas que tuvimos que pasar porque tuvo ahí unos detallitos que tuvimos que resolver de última hora. También vieron cómo encendió por primera vez. También vieron cómo probamos el carro con Juca. Eso no salió en su video. Le fuimos a dar una vuelta con él. Lo manejó, su impresión, lo que opinó de cómo se manejaba. Y pues espero que les haya gustado este video que grabamos aparte del de Juca. Espero también que se queden aquí los que sean nuevos, que se suscriban, que comenten, que nos compartan para que si a ustedes les gustó el trabajo que hicimos en el carro de Juca, que yo leí los comentarios en su video. Y la verdad es que la mayoría, si no es que más del 90% de comentarios son buenos y hablan bien del trabajo que nosotros desempeñamos en ese carro. Entonces, si a ustedes les gustó nuestro trabajo, si están de acuerdo en que en México podemos hacer cosas bien, pues estaría chido que nos compartieran para que más gente nos viera y vean de lo que somos capaces de hacer. La verdad es que nosotros somos especialistas en Honda. Eso es a lo que nos dedicamos y por eso, pues aunque se escuche sangrón, somos buenos en lo que hacemos porque nos especializamos en algo. No le damos a todo y a la vez a nada. Entonces, cualquier cosa que necesiten, otra cosa que no saben, los nuevos, los que le acaban de llegar, nosotros nos dedicamos a la venta y importación de piezas de cualquier carro. Eso sí, para cualquier carro. Bueno, entonces, si ustedes necesitan alguna pieza para su proyecto, no duden en contactarnos. Les voy a dejar aquí el TikTok, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp para los pedidos. Los pedidos solamente los hacemos por WhatsApp. Entonces, cualquier duda que tengan, alguna pieza que necesiten, sin ningún problema, contáctenos ahí. Y les cotizamos. Enviamos a toda la República, enviamos a todo el mundo. A donde llegue DHL o llegue FedEx, nosotros enviamos sin ningún problema. Así que, pues, ojalá se queden aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Bye. Música Gracias por ver el video.